Una medalla de oro de Carolina con las manzas, tres de bronce para Carolina en el resto de los aparatos, en aro, cuerda y pelota, y una de plata en aro para Mónica. Yo creo que no va a variar esto. No, no va a variar y es una clasificación excelente para España. Me parece que se ha equivocado la música. Ella ha hecho muy bien en no moverse, porque si no tendría que continuar el ejercicio. Ahí está, sí, su música. ¡Gracias! 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 Falta únicamente esta es la última gimnasta de la competición, Anita Baloch. Falta por salir las notas de María Buch de la finlandesa Mia Putkonen. ¡Gracias! Gracias.